Muy buenas, vamos a echarnos una partidita a este juegazo de Super Nintendo, este Final Fight 2, así que venga, vamos para adelante, vamos a cambiar la configuración de los botones, yo quiero esta, y ya está. Y bueno, pasamos a la pantalla de selección de personajes, entre Hagar, Maki y Carlos, y voy a jugar con Carlos. Vamos, empezamos la partida en Hong Kong, 12 de la mañana, carteles aquí de Ryu, hay varias cosas que hacen referencia a Starfighter. Tenemos el puñetazo, el salto, salto con puñetazo que hace la patada esta, así, y luego el especial también, el dos botones, que lo hace girando la espada. A ver, ya lo voy a hacer para que se vea, eso es, el dos botones, ahí está. Vamos a encontrar más esta radio para escuchar música, la que queramos. Podemos cogerlos y lanzarlos. Juegazo. Me encanta que tenga, pues, cada personaje su propia barra, su nombre. Aquí tenemos a Chun-Li, cenando aquí en ese restaurante chino. Bueno, sí, chino. También es unas sopitas, unos fideos. Mierda. Hijo de puta. Joder, por intentar ahí hacer el imbécil. Me he quitado demasiada energía. Bueno, una langostita, que esa me va a recargar en cuanto me la pille. Llegamos. Llegamos aquí a todos. Nos cogemos la langosta y nos vamos para adelante. Hay cartel de Capcom, a ver qué tenemos aquí. Un palo. Que pasamos. Vamos a Mark. Aquí está ese ahí apoyado. Pues toma. Vamos aquí a los tres. Mierda, he cogido el palo. Joder. Me ha puesto encima. Y por eso me lleva a la hostia. No se lo voy a coger, hombre. Toma, palazo. Toma. Toma por culo. Ahí está. No me gusta coger las armas. Bueno, un poco mierda. Prefiero hoy estar dándoles puñetazos. Aparte que les quita más vida. Bueno. Ahora los 100.000 nos darán una vida extra. Tenemos cuatro y la que jugamos cinco. Ahí vamos. Vamos, son de hostias aquí a esta gente. Muy bien. Salta un toquecillo, le he quedado en la bata. Ahí está. Tenemos una espada, pero usamos las manos. O sea, cogemos el cuchito y el primero, pues toma. Eso es algo que no se entiende. Falta aquí a Scott. Nos acaban de dar la vida de los 100.000. Ahí está. Ahora, bajamos para abajo. Nos saldrán aquí tres tíos. Niebla, le dan una patada. Cabrón. Muy bien. Seguimos bajando. Muy bien. Avanzamos tranquilamente. Una cajita, una cajita, un bote de Coca-Cola. Eso prácticamente no te llena nada. Vamos a bajar más a estos ahora. Hay que ir. Voy a cogerle el bote. Y luego con el gordito ese, que es un cabrón. Tengo las dos mierdas esas eléctricas y mira el hijo de puta. Ahí está. Pues pasamos. No, la siguiente vida será los 300.000. Nos la darán ahora cada 200.000. Ahí hay un pollete, creo. Vamos a cargarnos a estos dos. Me han dado una hostia. Otra. Joder. Ahí está. Lo cogemos porque si no se va. Tenemos que avanzar. Cuidado con este. Este es peligroso el hijo de puta. Se tira ahí. El tal león. Hay dos o tres que son parecidos. Aquí no tenemos una mierda. Y en la caja de arriba, pues ahora veremos. Muy bien. Muere. Se defiende bien el atlas este. Aquí pues tampoco tenemos una mierda. No lo que hagamos. Estamos llegando al primer jefe. Es este Wong Wong. Salta ahí. Y bueno. A hostias. Tengo que tener que cuidar cuando haces el salto. Si no me ha dado. Si no me ha dado. Fof. Ya lo tenemos. Cuidado. Hemos puesto ya la barra amarilla. Cuidado. Ahí está. No falta nada. Y ahí está. Primera fase concluida. Sin problemas. Sacamos la fase de Hong Kong. Nos dicen que están operando ahí en Europa. Y bueno. Pues vamos a Europa. Vamos primero. Creo que vamos a Francia. Me parece. Si no me equivoco. Ahí estamos. Frente a la Torre Eiffel. 5 de la tarde. Empieza a atardecer. Anochecer, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos esos. Son puntitos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos aquí en este restaurante. Pasamos para adelante. Ya cerca de la vida. De los 300.000. Este también es un poco cabrón ese. Tal Robert este. ¿Veis? Hijo de puta. Nos tira eso. Nos hace eso. Vamos. 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 Avanzando. Estamos aquí en la alabera del Senna. Aquí le hay una mierda. Nos sale un Andorre. Bien. Y nos los cargamos ahí a todos. Bueno. Seguimos avanzando. Dirección. Vamos hacia el aeropuerto. En esta carretera. En obras. Muy bien. Nos queda solo este. Johnny. Y. Y. Nos vamos con él. Nos cargamos la puerta esta. La valla. Vamos para adelante. Y luego en ese que es un cabrón. A ver qué hay aquí. Una puta mierda. Y. 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 La pone el gordito. Ahí está. Nos cargamos a Andorre. Falta el gordo. Ahí está. Fuera. Nos cargamos esta también. A ver quién nos viene ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mierda. Hijo de puta. Este que siempre está saltando el cabrón. También me recuerda aquí a Hollywood. Cuidado. Hijo de puta. Si lo había visto. Pero cargo. Hace falta un poco de energía ahora. Ahí está. A ver qué nos dan aquí. Ey. No lo hemos cargado. Ahora. Una vida extra. Pues perfecto. Ah. El gordo cabrón. Los gordos es que son unos hijos de puta. A ver si nos cargamos a Andorre primero. Cuidado. Hijo de puta. Necesitamos energía. A ver si nos dan algo porque entramos en el aeropuerto. Quiero arriesgar lo mínimo. A ver si puedo conseguir esa energía. A ver si está aquí. Ahí no hay una mierda. Ya está. Hijo de puta. Cabrón del Johnny. Ven aquí. Y me mata el otro cabrón. Bueno. Primera vida eliminada. Mira con este. Este es el cerdo. Mierda. Si he saltado. Ahí está. Seguro que tenemos la energía por aquí al lado. Voy a ponerse. Bien. Robert es el peligroso. Ahí seguro que está la vida. El pollito o algo. Lo cargamos al gordito. Mierda. Lo cargamos a ese. A este también. Ahí tenemos el pollo. Cago en la puta. La vida no tenía que haberla perdido ahí. Ahí está. Vamos a dejarlo de momento ahí. A ver cuando nos carguemos a estos. Ya está. Pues nos toca cogerlo. Aquí ahora sale Gail. Aquí. En esta de aquí. Y este es el jefe. Freddy. Joder. Hijo de puta este. Bien. Nos cargamos a Scott. Cuidado. Eso es. Lo que hay que tener cuidado es cuando corre así. Mayormente. Nada más. Luego lo podemos coger fácil. Este es un jefe bastante facilito. peligroso será uno después que sale como de payaso. Mierda. Ahí. Me ha pillado. Dándole al otro. Ya está. Pues eso. Casi eliminado. Corre para acá. Nos bajamos. Y hostias. Corre para acá. Pues nada. Ahí está. Vida nos han vuelto a dar. No sé a qué puntuación. 500.000. Sí. Nos dan cada 200.000. A la próxima. 700.000. A cargarnos el cochecito este. Un país de un Mitsubishi. Vamos para el otro lado. Solo por detrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a punto de acabar. Ahí está. Nos sobran 6 segundos. Hacemos el perfect. Y bueno. Ahí está. Pues siguiente misión. Nos vamos directamente a Holanda. Ahí en este campo. Con esos cuervos. Cuidado con eso. Que esos son minas. Que explotan. Y las pisas. Como va a explotar ese. Así ya. Ahí la segunda. Se ha comido. La de ese se comienza también. ¿No? Sí. Sí se va a cobrar. Se ha muerto solo. A ver. Aquí vamos un momentito. Mierda. Ven aquí. Joder. Joder. Muy bien. Cuidado con este cabrón. Mierda. Hijo de puta. Joder. Dos veces seguidas me ha cogido el cabrón. Y me matan una vida increíble. Qué mal lo he hecho. Joder. Y otra vez el hijo de puta. Era aquí el cabrón. Bien. Puto Johnny este. Bueno. Que eso ya. Joder. Dos vidas me han quitado ya. Pasamos por aquí abajo. Nos ponemos en medio. Y eso. Pues nada. Subimos. Ahí están. Ese venía muy rápido. Yo con este. León. El cabrón. Se come la mina esa. Muy bien. Pues seguimos avanzando. Cuidado con estas. Se la come gordito. Vamos a una hostia. Ahí está. Nos lo cargamos. Fuera estos dos. También. Nos avanzamos. A ver qué nos viene por aquí. Aldore. Fuera este. Bien. Nos cargamos Aldore. Fuera este. Uno menos. Ese se come la bomba. Y fuera. Estamos a punto de la vida de los 700.000. No nos dan nada ahí. Cabrones. Nos cargamos a Robert. Que es el peligroso. Cuidado. Ahí está. Lo quitamos bien. Cuidado. La música también es muy buena. Como creo que en todos los Final Fight. Ahí está. Los dos muertos. Venga. Adoptamos. Vamos para arriba. A ver qué nos encontramos. Vamos. Atención a la postulita que tiene Carlos cuando está parado. Mierda. Por hacer idiota. Vamos a juntarlos aquí a los tres. Mierda. Cabrones. Le damos aquí a Aldore. Nos dan la vida de los 700.000. Muy bien. Está a punto de morir Scott. Fuera. Nos queda Aldore. Corre. Nos comete eso. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Seguimos avanzando. A ver qué hay aquí. Una puta mierda. Bien. Cuidado con el gordo. Cuidado con el gordo. Ahí está. Ahí está. Bien. Nos colgamos al gordito. Nos falta Aldore. Ahí está. Vamos para adentro. Vamos a ver qué nos encontramos. Estamos en este pueblo derrugido. Tampoco nos dan una mierda ahí. Mierda. Muy bien. Hace falta de energía, pero vamos. No da tiempo a cargarnos a esos. Vale tú. Bien. Le hemos dado en el aire. Perfecto. Venga aquí. Muy bien. Bueno. Seguimos avanzando. En espera de ese pollo o ese algo. Nada. Un puto reloj. Voy a quitarme. No me fío de estos cabrones. Ni menos del gordito. Mierda. Nos queda este. Muy bien. Nos queda este. Atlas. Se defiende menos que el otro. Y bueno. Y bueno. Vamos abajo. Saltito. Vamos aquí a como las cloacas. Muy bien. Nada. No nos darán aquí energía. Esa parada me ha dejado. Me ha venido mal. Vamos aquí. Estos cabrones. Cobrones. Ahí está. Este es el jefe. No nos han dado. Los cabrones no nos han dado. vida a ver hay que intentar aguantar sé que me va a fundir porque lo sabía no me ha dado tiempo a adaptarme cuidado cuidado muy bien joder 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 bien hostia y bueno eliminado nos ha quitado otra vida joder puta bueno llegamos a Inglaterra aquí a esta estación de tren nos han dado vida a los 900.000 diría yo no sé no estoy seguro nos dan ese puto palo de agua de paná otra vez me encoge me cago en la puta aquí la verdad es que escasea la comida ahora vamos para adelante vamos para adelante me cago en su puta madre me cago en su puta madre el rover este mierda me van a matar otra vida pero descarado además joder nos vamos a ir a helio y al otro joder nos comemos ese donut pero tampoco nos supone mucha energía venga vente va acá y nos cargamos al tipo este es de un circo como podemos ver ahí me cago en la madre que lo parió ven aquí me cago en su puta madre mierda pues nos quitan otra vida el hijo puta este es el rover joder este tiene bastante vida este tío vamos vamos joder me engancho los puñetazos vaya ahora sí y fuera pues se pone en marcha el tren así que hay que montarse como buenamente podamos vamos a esperar a que pase y al final nos montaremos y nos vamos al techo para que ir por dentro vamos por arriba cuidado con estos con el gordito sobre todo hijo puta ahí lo hemos pillado bien y quedaba el gordo creía que ya me lo había cargado cuidado con robert ahora sí os tengo ahí está supongo que al millón cien mil nos ganan otra vida sale otro andore otro gordito un montón de grado no 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 cargamos aquí a Andore bien, nos queda solo este idiota ahí está vamos a seguir avanzando alguien lo sabe ahora un gordito vamos a cargarnoslo el primero muy bien muy bien, nos quedan los dos grantecillos este mierda, hija de puta esa pata que me ha pegado me cago en la hostia nos dejan ahí a toque para morir y ese tío encima nos tira otra a ver si nos dan una comida o algo porque ya está bien aquí nos sale el payaso que este es un cabrón pero total empezamos recibiéndolo con un... este me matará por lo menos dos o tres vidas seguro es que te coge así y luego están los dos hijos de puta estos y ya está y ya está 2 3 nos dan una vida ahí nos lo cargamos antes de que nos mate estupendo así que ponemos a aguantar esa vida ahí está pantalla 4 concluida seguimos avanzando esto es imposible esto me parece lo de los putos barriles esto me parece veis quedan con el fuego no sé cuánto faltarían pero vamos esto no me lo hago yo ni de coña bueno llegamos a italia aquí en venecia con sus góndolas joder bien un bolsito aquí nos lo cargamos cuidado tú también muy bien no acabamos con todos los gordillos que había muy bien muy bien seguimos avanzando a ver quién en esta puta caja a ver un cuchillo de mierda ese lo va a coger el primero que salga ese joder joder media hostia de gratis quemado ese cabrón mirad que gráficos esos desconchones de la pared está genial final fight muy bien bueno vamos hacia abajo saltito ahí está imagino que al millón 300.000 nos dan a nuestra vida a ver qué pasa aquí no se mueve se ha quedado pillado se ha quedado pillado no se ha quedado sin batería el este el mando a ver vamos a engancharlo problemas técnicos así que vamos a intentar darle solución a ver si se puede ya está ahí está se me había quedado sin batería el mando el mando de la play 3 que es el que utilizo ahí está lleva a los típicos flotadores de los barcos esto mira con Elliot no 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 es león el peligroso es el que se puede tirar ahí está lo eliminamos lo eliminamos en aquí Andoré lo dejamos aquí y ahora aquí ya lo tenemos aquí al lincolnado y este de aquí no sale muy bien pues vamos a entrar dentro del barco a ver qué hay aquí aquí aplaudiendo haciendo unas fotos cuidado con ese aquí creo que había algo sí como una especie de de inmunidad momentánea ya está ya se ha acabado mierda no me ha dado tiempo a saltar muy bien nos cargamos a los 3 joder muy bien los 2 a la mierda seguimos avanzando alguien nos sale por aquí Andoré la tenemos casi eliminado ahora lo que hablamos de una patadita nos dan vida al millón 300.000 cuidado aquí los gordos estos ese muerto y estos dos también otro viene más dos más otro muy bien ese pasa pues toma hostias creo que nos queda uno ¿no? sí nos queda ese a ver lo tiro hacia la pared pues ya está bueno rompemos la puerta entramos para adentro a ver quién nos encontramos vamos a saltar ahí está una fase una trozo de transición aquí tenemos el pollo este que ahora mismo pues me lo voy a coger ahora mismo pues sí voy a darle a separarlos aquí ahí está es que si no no sé cuándo exactamente dejan de salir y no quiero perderlo por supuesto color este echamos para atrás vamos a ir hasta aquí a todos muy bien bien ahí está ahí si nos cargábamos a ver si estaba el pollo lo perdíamos porque pasa directamente a al otro lado bueno ahí vamos a esta terraza con Rolento que es el jefe de esta fase que es un cabrón también luego nos empezarán a tirar piñas y historias piña me refiero a granadas no he podido darle me engago en la hostia ahí está va nos quitará por lo menos dos vidas como poco está con el puto palito ese mierda nos mata luego nos empezará pues eso se subirá ahí arriba empezará a tirar granadas este me parece muy difícil este este tío bien empieza a tirar ahí granadas hijoputa a los dos si nos dan pero a él no comprensiblemente ya que le das le das a todos venga que lo tenemos queda un toquecín ahí está pues Rolento toma por culo y quinta fase concluida hay que viajar a Japón parece ser que nos pone ahí y un jajaja que eso es una risa seguro o bueno a ver que empata ya llevamos aquí este campo de bambú Japón pues venga adelante tenemos tres vidas y creo que al millón y medio pues nos darán otra si todo sigue como va nos cargamos a esos tres mierda no pasa nada cargamos a los dos a ver quién nos sale ahora bien a ver a ver a ver si vienen para acá y se revientan con esos dos cabrones ahí está y los dos fuera vamos a esperar a que venga bueno no se ha levantado ya muy bien ya me queda poco muy bien seguimos para adelante estamos a punto estamos rozando ya la vida mirad con estas minas joder hijo de puta y encima me la comió me han matado me han arrinconado ahí los hijos de puta me cago en la madre que lo parió comete eso cabrón vamos a por Andorre pues nos quedan tres vidas ni cago en la puta a ver nos dan otra vida ya tenemos cuatro vamos a ver un gordito venga ya pero si no estaba en su línea joder vamos a ver para que no hago diez primer gordo eliminado el otro también muy bien nos cargamos a ese a los gorditos le damos la ona hostia vamos a darle a este antes de que se ponga aquel en marcha vamos a matar al Andorre y a los gorditos también seguimos avanzando a ver que nos encontramos ahora porque yo he jugado tres o cuatro veces aquí nunca he llegado bueno y ni mucho antes tampoco de hecho creo que lo máximo que he llegado ha sido a a Rolento me imagino me suena de lo de las piñas y eso sí me suena y ahí creo que acabé mi partida así que estoy llegando bastante vemos aquí esperamos a que se ponga ahí en ese lado y bajamos y le hostiamos vamos un poquito ahí está ahora un par de veces lo tendremos liquidado bueno dentro de la pared fulminado seguimos avanzando gorditos lo vamos a cargar cuanto antes ahí está ahí está vamos para arriba voy a rascar la nariz ahí está vamos a ver quién nos viene vamos a retirarlos para allá todos en el mismo lado es que hay veces que los coge él muy bien a ver mierda ahí no sé lo que me he cogido mierda pero me han matado era 5 7 hoy él a 1 2 2 1 2 Me cago en la puta Mierda Ahí también he cogido algo Que tampoco sé lo que es Creo que he cogido una vida No estoy seguro pero yo diría que sí Porque me habían quitado una y creo que Bueno no lo sé, a ver si hay aquí algo Pues en esta mata era Ahora hay que bajar Vamos a cargarnos a este de aquí arriba Vamos a ver el puto gordo Muy bien Bueno, estamos a punto de 1.700.000 Que me imagino que sería la siguiente Vamos a ver si nos salen de aquí A ver si nos aguantamos Muy bien Pues que hay 2 o 3 Sí, yo diría que hay 3 Creo que esta es la última vez 1 Bueno, ya no sé Estarían los demás Cuidado con estos 3 Aquí los tengo a los puntos Perfecto Muy bien Mierda Mierda La vida de 1.700.000 Hay que intentar aguantar Mierda Uff, está a punto de estar De darme al dore Bien Pasa que con los pollos esos Bueno, miramos 4 vidas Y la que estamos jugando Que bueno, que está Como no sea eso un pollo Pues Ha tal jodida la cosa Una vida, muy bien Bien Bien, los tenemos ahí en ese lado Mierda Me ha dado un porrazo Joder No quería haber hecho eso Pero bueno Ha hecho, ha hecho, está Pues está muerto el de Lila Y este también Bien, ahora estos 3 hijos de Ruta Muy bien Bien, nos cargamos al primero Muy bien Perfecto Ahí está Falta solo Johnny Vamos Venga ya Ahora sí Cabrón Con el peso Voy a dar 3 patas en la boca Ahí está Bueno Vamos a seguir avanzando Salen las mierdecillas Pero que también hay que adelgárselos Estos te pegan un golpecito Y aunque sea te van mermando la energía Vamos a ir con los gorditos Bien Nos agregamos ahí a uno de ellos Un poquito Bien Muy bien Vamos a darle a este No he podido Pero ahora sí Quedamos los dos a la vez Mierda, me quito Ahí está No sé cuántos quedan Uno o dos Aquí Ven aquí Ahí está Seguimos avanzando Le cago en su puta madre El Robert este Cabrón Cuidado Lo activamos bien Bien Entiendo el giro que me dé El Robert Gordito Mierda Me cago en la hostia Pues casi me mata Vale Nada No nos dan Energía ¿Qué le vamos a hacer? Mierda Me he puesto delante Y me ha matado Idiota Ha sido Joder ¿Cómo me puedes dar ahí? El Gordito Está ahí también Todavía Ahí está Bueno Estamos llegando al millón Novecientos mil Que También nos darán otra Digo yo Mierda Pero dos veces Me cago en la puta Ahí una vida Muy bien Me cago en la puta A ver si este No va a joder Mierda A que tengo ahí la energía No Una puta radio Mierda Mierda Puto león Ahí lo tendré Arrinconado Bien No me queda nada Bien Venga ya Si me estaba dando Joder Mierda 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 Los putos gordos Me quita Me quedan trepidas Me quedan trepidas Nada más Venga ya Venga ya Hombre Por favor Venga ya Por favor ¿Cómo me puedes coger ahí? Y otra vez Increíble Joder 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 Eso no se puede matar Mierda Mierda Venga 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 ya Si estaba ahí A 20 metros Joder Venga Venga ya Por favor Venga ya Increíble Los cabrones estos Mierda Mierda Vale Pero bueno Pasamos Y creo que esto es el final Me parece No sé No estoy seguro Yo diría que sí Pero no No lo tengo muy claro Cuidado Joder Vaya puñetazo Me ha dado ahí ¿No? Joder Joder Tío Otro puñetazo Pero ¿Cómo me das así? Otro puñetazo Pues nada Así a base de puñetazo Me ha quitado ya La mitad de la barra Venga ya Por favor Y me quita Última vida Venga 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 Uff 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 Lo he pillado antes de que Haga ahí el salto inútil ese Vamos moviéndonos Un puñetacico Otro Cuidado Ahí está Más para arriba Muy bien, estamos a punto de terminar con él A ver si seguimos así Bien Un puñetazo más, todo suma Otro Otro más Cuidado Mierda Ahí está Toma por culo Nos dan una vida Y bueno Con esto Acabamos El juego Un juego que A la postre pues No es muy difícil Porque ya digo que he jugado 3-4 partidas Pero como es un juego que más o menos siempre viene siendo lo mismo Pues parece que se hace como un pelín más fácil Y nada, pues espero que lo probéis, que lo disfrutéis porque merece mucho la pena Sin más, me despido de todos Un saludo Y no es lo Un saludo Pero Gracias.